Hola Camilistas, saludos cordiales JCPS y Josefina Carmen Ferrer Navarro. Las giras, las giras de Camilo VI, del sur al norte de toda Hispanoamérica, de toda América. Puerto Rico, Santo Domingo, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Texas, Caracas, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile y Argentina. Esta fue una de ellas, de todas y tantas giras que ha hecho Camilo VI por el mundo. Camilo VI fue muy grande. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy. ¡Qué grandes letras componía Camilo VI! ¡Qué grande fotograma con una guitarra, con un sillón de pavo real! Porque él era realmente lo más grande en la voz. Con sus giras recorrió el mundo y con sus giras vivió como grande, como único e irrepetible. Camilo VI, dos grandes maestros juntos, Julio Iglesias de la Cueva y Camilo Blanes Cortés. Julio Iglesias y Camilo VI, no quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy. ¡Qué palabras saludando desde el coche, a mano abierta y a mano tendida! No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy. ¡Qué palabras más hermosas del Maestro! ¡Qué belleza en blanco y negro, sin igual, no tiene comparación! No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser como soy. Palabras de Camilo VI que siempre estarán ahí. Camilo VI mirando a su pequeño en los cuadros cuando era chiquitín. Camilo Blanes Ornelas. Camilo Blanes, grande. Camilo Blanes, todo de mí, porque Camilo Blanes rodó todo de sí. Mundo camelista, qué belleza, qué fotografía más grande y más hermosa. Como siempre, pegado a un micrófono. Elegante, con pajarita y buen tallaje. Grande Camilo VI, mundo camelista. La vida sigue y nosotros con él. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad. No le temo al mañana de hoy si me dejan ser quien soy. Grandes palabras de Camilo VI. ¡Qué grande este fotograma! ¡Bellísimo! ¡Precioso! Todo de mí, Camilo Blanes Cortés. Camilo VI. Mirando a su peque en los cuadros de la casa familiar. Camilo Blanes Ornelas. Fotograma en blanco y negro. Ojos, sonrisa y cuerpo, elegancia entregada a sus fans. Gracias, Camilo VI. Gracias por esos saludos, por ser tan cercano y ser tan grande. Amigos, dos grandes maestros juntos. Julio Iglesias, Julio José, Iglesias de la Cueva y Camilo Blanes Cortés. Julio Iglesias y Camilo VI. Qué guitarra, qué hermosura, qué fotograma tan bello. Itinerario de Camilo en América. Grandes sus giras. Puerto Rico, Santo Domingo, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Texas, Caracas, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Una de tantas recorrió América del sur al norte y del norte al sur. Gracias, mil veces gracias, camilistas, por estar ahí. Saludos cordiales, JCPS y Josefina Carmen Ferrer Navarro. Las giras de Camilo Blanes Cortés. Camilo VI.